Quisiera que me tomara unos minutos poder declararles lo que creo que el Señor ha puesto el corazón para su vida. Hacía mucho tiempo que no dedicaba un micrófono con cable, me siento como amarrado a este cable. Usted sabe cómo es mi dinámica desde hace años, ese micrófono tan cómodo. No le pasa nada, simplemente hoy, bueno, estoy usando esto. Y ahí están nosotros, los dinámicos también, pero qué importa. Lo importante es que usted reciba lo que creo que Dios tiene para su vida. Hoy estoy usando el mejor bosquejo, que es toda la palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a buscar en el Salmo 169, versos 58. 119. ¿Qué dije yo, por favor? ¿Qué dije yo? No, 119. Quizás me entienden. Yo lo estoy grabando. Bueno, vamos a comprobarlo. 119, versos 58. Hay 150 salmos. En el libro de los salmos. Pero pienso yo que haya más de 150 salmos cuando la iglesia sigue cantando y levantando salmos al Señor. Quizás en el cielo nos sorprenda el Señor y diga, esta es la actualización de los salmos. Y este es todo el canto que cantábamos nosotros ahí en esos salmos. Pero bueno, eso no está en la palabra, no lo dice la palabra, eso es algo que estoy diciendo yo ahora. Así que no, no lo voy a... No sé que después digan, no, el pastor dijo que se va a actualizar la Biblia en los cielos. No, 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 no. Para siempre es su palabra. Amén. Su palabra no... Permanece. Permanece. No sufre cambios. No puede ser alterada. Es eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Pero sería sorprendente. Amén. Aleluya. Sería tremendo que el Señor diga, ¿se acuerdan de esa canción que ustedes me cantaban? Gloria al Cordero de Dios. Como yo me delitaba. Señor, Tú escuchabas el Señor. Señor, sabíamos que no lo he escuchado, pero viniendo de Él personalmente. Porque un día le veremos cara a cara. Amén. Aleluya. Gloria. Bendito sea el Señor. Bueno, dice la palabra de Dios. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Amén. Padre, te pido que hables a tu iglesia en esta noche. Que no sea yo, papá, sino que Tú hables a tu iglesia. Amén. Dependo de Ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponte esa canción. Gloria a Dios. Si algo es importante en la vida espiritual de la iglesia, es que la presencia de Dios haga habitáculo en medio de ella. Amén. Amén. Voy a repetirlo, quizás, algunos no han escuchado bien. Si algo es importante en la iglesia, es la presencia de Dios. Amén. Sin esa gloriosa presencia, una alabanza se queda a medias. Tuviste música, tuviste ritmos, tuviste codos, cantos. Pero si el Espíritu de Dios no se mueve en medio de la calabanza, amados, se quedó solamente en cantos, en música, en ritmo, se quedó en eso. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio de la calabanza, así no haya pianos, así sea como un palo y una lata tocando. Amados, si el Espíritu de Dios se mueve, surge el cambio. Amén. Tanto fue así, que cuando Moisés recibe esa notificación de parte de Dios, que le dijo, voy a enviar mi ángel con ustedes. Moisés detuvo todo el campamento, esto es tremendo, y dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Amén. Él no dijo, no nos vamos a mover. Ciertamente si Dios le decía, muéverse, tenías que moverse. Pero eso es un clamor que Moisés levantó y le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas. Es un temor tremendo lo que había en el corazón de este hombre, porque descubrió que si Dios no estaba con él, en vano, sería todo lo que iba a realizar. Porque aprendió de buena escuela, de que si Dios no hubiera ido con él, para Egipto, no hubiese podido sacar al pueblo de él. ¿Por qué no fue Moisés quien provocó todas esas plagas en Egipto? Esa mano poderosa de Dios no la hizo Moisés, la hizo Dios. Moisés clamaba y el Señor le decía, ve si haz esto, ve si haz lo otro. Al punto de que aún con la plaga de ramas, Moisés le dijo a Faraón, dígnate a decirme, ¿cuándo quieres que Dios quite esta plaga? O sea, que Dios ponía y Dios quitaba, bendito sea el Señor, con mano poderosa. Pero en el desierto, a causa de la convicción del pueblo, a causa de que levantaron ese becerro de oro, porque a veces no se le puede dar a las personas todo lo que quieren. Y el error de Aarón, como sacerdote, fue cumplir el deseíto del pueblo. Y Aarón, cumpliendo el deseíto del pueblo, hicieron un becerro y dijeron, este es Jehová el que nos sacó de Egipto. ¡Gran problema! Porque Dios no comparte su gloria con los círculos. Y ahí fue la tentación. Tentaron a Dios. Yo digo, Aarón, como tipo de sacerdote, como tipo de pastor, no puede darle rinda suelta a la iglesia, porque una democracia produce becerros de oro. Pero una teocracia lleva al pueblo a obedecer por la ley de Dios. Gracias a Dios por ello. Amén, amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, yo no voy a ir como ustedes, te suplico que si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de él. Preferimos morir en el desierto a movernos sin tu presencia. Y creo que esa tiene que ser la actitud de la iglesia. No nos permitas dar un culto sin tu presencia. No nos permitas dar una predicación sin tu presencia. No me permitas tocar el piano sin tu presencia. No me permitas cantar un coro sin tu presencia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque cuando nosotros tenemos esta actitud, nos convertimos en dependientes totales de Dios. Porque ciertamente no va a funcionar, por más carimpático que sea la persona, sin la presencia de Dios, sin la unción, no funciona. Amados, la unción se nota. La unción se nota. ¿Cómo tú sabes que un vaso está lleno de agua? Porque se nota, porque la tiene. ¿Y cómo tú sabes que hay un vaso vacío? Porque se nota, porque no la tiene. Entonces, ¿se necesita que la iglesia se le note la unción? Sí, sí se necesita. Y aquí está en el Salmo 119, en el verso 58. Está la súplica esta. Yo hago esta súplica, compatible con esta, con este clamor de Moisés. Dice, tu presencia, supliqué de todo corazón. Hay cristianos que no se preocupan por suplicar su presencia. Hay cristianos que se les ha olvidado a qué sabe la presencia de Dios. Hay cristianos que se les ha olvidado el sabor de la unción del Espíritu Santo. Hay cristianos que llegan y ya hablan lenguas hasta mecánicamente, si es que la siguen hablando. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, detente un momento. Detente un momento tu vida espiritual y recapacita en tu alma la necesidad que tiene tu pozo de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque ciertamente podemos vestir esto de una religión, de una cisterna que esté vacía y cuando le echemos algún agua doctrinal, se le vaya, no retenga agua. Y es mejor, según la piedra, que el Señor haga brotar agua, que no una cisterna vacía y que no retenga agua. A ver si me entienden aquí. La presencia de Dios provoca el cambio en el ministerio, el cambio en la iglesia, el cambio en la vida de las personas. Es la presencia de Dios. En el verso 59, mira que interesante, cuando esta persona dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Este es el interés motivacional. Y dijo, ten misericordia de mí según tu palabra. Ten misericordia de mí según tu palabra. Yo tengo acá un estrito que mientras estaba en la oración hoy, sentí de parte del Señor. Y yo te lo quiero leer. Yo te lo quiero leer. Dice este estrito. Dice, no podemos actuar por nuestros méritos propios. Pues nunca lograrán nada. Hay personas que piensan que la unción la van a recibir porque son Paquitos Díaz. Tú eres Paco Díaz y por eso vas a recibir la unción. Porque hablas bonito. Sabrá Dios cuánta gente anda doblando rodillas diciendo, Señor, úrgeme. Señor, yo quiero ser como tal predicador o como más cual predicador. Y Dios diciendo, yo tengo aquí la unción. Pero es para el que suplique de todo corazón. Amén. Es para el que me desee, dice el Señor. La unción es para el siervo, para el ministro, para la iglesia. Que me desee con todo su corazón. Amén. Amén, no podemos actuar por nuestros propios méritos. Porque abrimos internet, abrimos wikipedia, alteremos tablas. Y entonces si conformamos un mensaje exquisito, lindo, amado, no funciona. No funciona. Lo puedes hacer, pero si funciona. Bendito sea el Señor. Pero cuando obedecemos a su palabra, como dice, ten misericordia de mí según tu palabra. O sea, me estoy sometiendo a tu palabra. Yo, amado, la Biblia no es para leerla, es para vivirla. A ver si me quieren entender. La Biblia no es para leerla, es para vivirla. Por eso yo insisto, lean Biblia. Léanse la Biblia. No se atrevan a esperar a que venga Cristo y no se leen la Biblia. No pase tal vergüenza. Léase la Biblia porque es para vivir para Dios. Es para vivir para Dios. Ten misericordia de mí según tu palabra. Yo tengo que estar viviendo según su palabra para alcanzar su misericordia. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios según su palabra, estamos actuando para agradarle. Y por el poder de Cristo caminaremos en su divino propósito. ¿Le suena eso? ¿Le suena eso? Dice acá la palabra de Dios. Consideré mis caminos. Y volví mis pies a tus testimonios. No volvió sus pies a una vida correcta según la propia convicción de él. Volvió sus pies ¿a dónde? A los testimonios de Dios. Ciertamente cuando Dios reveló su ley en el monte Sinaí. Sacó a la luz el pecado. Cuando tú apretes la ley de Dios, te das cuenta de dos cosas. Te das cuenta del pecado porque la ley expone el pecado. Y el número dos demuestra tu insuficiencia. No podemos ser esos cumplidores fieles. Pero para agradar a Dios hay que caminar según su testimonio. Según su mandato, según su mandamiento, según su palabra. Bendito sea. El Señor dice que está a tu lado. Vive por la palabra. Según la palabra. Si quieres agradar a Dios, tienes que hacerlo. O sea, consideró sus caminos. Y él dijo, debo encaminar mis pies según el testimonio de Dios. Y mira lo que dice. Me apresuré y no me retardé. Aquí hay algo tremendo. Porque está el oídor olvidadizo. El que se considera y luego se olvida. El que se le dice. Y no retiene palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Dios te habla algo. Aquí está lo que hay que hacer. O sea, me apresuré y no me retardé. O sea, no lo dejes para mañana. No lo dejes para después. Hoy es el momento de suplicar su presencia. Hoy es el momento de suplicar su presencia. Hoy es el día. Si oyeres hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. No es tu que cae vuestros corazones. Hoy es el día para doblar rodillas. Esposo, toma a tu esposo. Vamos a doblar rodillas. Señor, vamos a suplicar tu presencia. Vamos a volvernos al primer amor. Vamos a quitar esta apatía. Vamos a quitar este cansancio. Vamos a quitar esta falta de fe. Me voy a despojar. De mí mismo. Para entonces recibir. Esa investidura espiritual de Jesucristo. En nuestra vida. ¡Aleluya! Me apresuré. Y no me retardé. Me tardé en guardar tus mandamientos. ¡Wow! Se apresuró a tomar la palabra. En guardar la palabra. Para caminar conforme a la palabra. Porque esa es la voluntad de Dios. Que vivamos según su palabra. Repito, la Biblia no es un libro para leer y aprender algo culturalmente. No, es un libro de vida. ¡Amén! Es un libro de vida. Es un libro donde leemos y aprendemos a caminar conforme al corazón de Dios. Porque está palpitante en cada palabra. Amado, cada palabra escrita en este libro viene del corazón de Dios. Es doctrina. Es doctrina. Cada palabra de este libro es doctrina. No podemos encerrar la doctrina en 16 fases. No. Toda la Biblia es doctrina. Se me acercó una persona. No recuerdo ni quién ni cuándo fue. Y me dijo, ¿dónde tú en la Biblia me demuestras que Jesucristo es Dios? Y yo le dije, léetela. 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 Sí, yo me leí la Biblia. Ah, pues vuélvetela a leer. Así le dije. Léetela. No, ya que me la leí y no encuentro. Pues vuélvetela a leer. Porque toda la palabra de tapa a tapa es una revelación fiel de Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo te lo revela, amado, de que sí, de que sí, lo ves. Lo ves. Te lo encuentras en cada verso. Te lo encuentras en cada sentido porque el mandamiento mata la carne, pero vinifica el Espíritu. Bendito sea. El Señor. A medianoche, verso 62. Me levanto para alabarte por tus justos juicios. Está tremendo esto. A la hora que el cuerpecito nos duele, que estamos cansados, que no podemos más. Cuando la persona desea su presencia. Cuando la persona es tocada por la presencia de Dios, por la unción de Dios. Escúchame bien. Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le clamó, le suplicó. Dios le dijo, mi presencia llega contigo. Y te dará descanso. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ya Moisés no tenía que hacer la cola en la farmacia para pastillas, para los nervios. Ya Moisés no tenía ese problema. Esa carga ahora estaba descansando en la presencia de Dios. Usted puede buscar a esa gente que se mete a buscarle a Dios de madrugada. Y cuando ora por la madrugada, está más fresquito que el que durmió toda la noche. Porque el verdadero reposo está dentro de Jesucristo. El verdadero reposo del trayente es en Jesucristo. Y por Jesucristo. Luego de que ores y si Dios te permite dormir, permite merecerte esa hora que Dios te dé, va a valer mucho más. Aleluya. Porque vas a estar ungidito en la cama. Amén. Aleluya. Verso 63. Dice compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ojo. Ojo. ¿Quién es tu compañero? ¿Quién? Él es más que tu compañero. Él es tu rey, tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Pero él no está hablando acá de Dios específicamente. Él está hablando acá de las compañías. Dile a quien está a tu lado. ¿Con quién tú te reúnes? Hazle esa pregunta. Dile, ¿con quién te reúnes? No está diciendo amigo acá. O sea, la palabra compañerismo. Compañerismo hay en un centro de trabajo. Compañerismo hay en una escuela. Compañerismo hay en una iglesia. Aunque aquí hay hermandad también. Pero hay compañerismo. Es cierto, no podemos negarlo. Pero tu compañero teme al Señor y guarda la palabra, ¿verdad? O sea, que me parece a mí que hay un nivel de compañerismo. Hay un acceso de confianza al compañerismo. Ciertamente, usted y su vecino son compañeros. Pero usted no se meten dentro de su casa a hacer lo que usted quiera. Usted no se meten dentro de la casa del vecino a hacer lo que usted quiera. O sí. Su vecino le dice, ay vecina, denme un poquitico de sal. Y usted se la da. ¿Voy a tener que decirlo? ¿Hay compañerismo? ¿Hay compañerismo? ¿Hay compañerismo? ¿Hay compañerismo? En ciertos días de celebración que están todos los vecinos, se reúnen y usted habla. Oh sí, qué tal. ¿Hay compañerismo? ¿Cierto o falso? Pero no se andan metiendo en su casa. O sea, hay niveles de compañerismo. Y dice, soy compañero de todos los que te temen. Ahí está tremendo. Yo doy mi compañerismo a todos los que temen al Señor. Y guardan sus mandamientos. O sea, hay gente que dice que es cristiana. Pero no guardan la palabra de Dios. O sea, y yo sé que aquí estoy metido en un callejón de guapos ahora. Tenemos amigos que no glorifican a Dios. Permíteme decirte algo. No son tus amigos. Aunque sean el pancito de la vida. Son hijos de Satanás. Y hay garras, tienen garras que te las pueden sacar en cualquier momento. Perdóname que te lo diga así. Porque aun cuando venimos a Cristo. Hasta familia perdemos por causa de Cristo. Hasta familia perdemos por causa de Cristo. Y esa persona que está a tu lado. Amigo de años. Y no debe a Dios. Es un enemigo potencial. Porque no es hijo de tu padre celestial. Porque no guarda la palabra. Y el día que llegue el momento. En que tengas que demostrar tu vida cristiana. Tu actitud cristiana. Y te sientas débil. Ese va a ser el instrumento. Que puede usar el enemigo. Para hacerte tropezar. Está tremendo esto. Pero yo sé lo que estoy hablando. Porque aun la familia. Aun la familia. Se puede convertir. En instrumento del diablo. Para hacerte tropezar. De quien tu eres compañero. Tu quieres la presencia de Dios. Aprende a hacer. El compañerismo correcto. Con los que te temen. Y guardan tu ley. Ojo con esto. Si quieres la presencia de Dios. Altar es de ascenso. Voy para allá. Cuando. Moisés hace esta súplica. De su presencia. Que le dice al Señor. Si tu presencia no va conmigo. No nos muevas de aquí. No nos saques de aquí. Tenemos que analizar. El contexto. Capitular histórico. De el libro. Hay una visión. Que Dios le da. A un grupo. Donde sube. Moisés. Aarón. Y un grupo de. Ancianos. Y Dios. En la nube. Les da una visión. A todos. O sea que. Bíblicamente. Podemos. Descubrir. De que. Hay visiones. Personales. Y visiones. A multitudes. Tanto fue la visión. Personal. Que tuvo Juan. El bautista. Como la visión. De todos los que. Escucharon la voz del cielo. Este es mi hijo amado. En el cual. Tengo como presencia. En este. Pasar. En este libro de éxodo. Moisés sube al monte. Con Aarón. Y 70. Ancianos. Y Dios. Les da una visión. A todos ellos. Mostrando. El plan. De. El tabernáculo. Y en este plan. De. El tabernáculo. Hay un camino. De ascenso. A través. De los altares. Revelados. A Moisés. En medio. De esta. Visión. Queremos presencia de Dios. Tenemos que. Experimentar. O ser pasados. Si se puede decir de esta manera. Por estos altares. El altar. Es un lugar. A donde se hacen. Ofrecimientos. El altar. Es un lugar. A donde se hacen. Sacrificios. El altar. Es un lugar. A donde se hace. Exposición. En un altar. En el tiempo. Patriarcal. Se ofrecían. Ofrendas. Olocautos. A Jehová. En el tiempo. Del éxodo. En el tiempo. Del antiguo pacto. En el. En este altar. Se ofrecían. Las víctimas. Las víctimas. Para. Suplicando. Que se cubriera. El pecado. Por el. Por el. El. El sacrificio. Perdón. De la víctima. Hoy en día. Tenemos un altar. Que es. El que estamos usando. Por el cual. Exponemos. La. Palabra de Dios. O sea. El altar. Es un lugar. De ofrenda. Es un lugar. De sacrificio. Es un lugar. De exposición. Ahora. Si queremos. La presencia. De Dios. No podemos. Llegar. Al altar. De exposición. Sin antes. Empezar. El ascenso. Correctamente. Un avión. Cuando va. A despegar. Lleva. Un proceso. Antes de. De remontar. Las alturas. Usted. Quiere. Presencia. De Dios. Hay un proceso. Que tiene que pasar. Para poder. Como el águila. Remontar. A las. Alturas. Hay un primer. Altar. Que está. Está revelado. En el capítulo. Veintisiete. De éxodo. Donde Dios. Le dice. Harás. También. Un altar. De madera. De acacia. De cinco codos. De longitud. Y de cinco codos. De altura. Será cuadrado. El altar. Y su altura. Será. De tres. Podos. Está hablando. De el altar. De bronce. El altar. De los sacrificios. Amado. Lo primero. Que tengo que dejarte. De saber. Es que. En el nuevo pacto. Jesucristo. Va a tomar. La tipología. De estos. Altar. Si queremos. Presencia. De Dios. Tenemos que recibir. Todo. Lo de Jesucristo. Amén. 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 Altar de bronce. Es tipo. Del sacrificio. De Cristo. Para que nosotros. Seamos aceptos. Por la presencia. De Dios. Cuando digo presencia. Hablo del Dios presente. El hecho de que Dios. Este en un lugar. No significa. De que este complacido. Con ese lugar. Ciertamente. De Jehová es la tierra. Y toda su plenitud. El mundo. Y todo lo que. Él habita. Porque él la hizo. Él la sintió. Ciertamente. Sobre la tierra. De Dios. Hay idolatres. Dios. Dios no está complacido. Con ellos. Hay burdeos. Dios no está complacido. Hay mentiras. Dios no está complacido. Entonces. Si Dios. Ve al hombre. Y no hay justo. Ni a alguno. Tenemos entonces que. Saber que solamente. Por medio de Cristo. Podemos alcanzar. El agrado de Dios. Por eso. Ten misericordia de mí. Según tu palabra. Apunta. A Jesucristo. El verbo. Hecho carne. Que por medio. De su sacrificio. Podemos alcanzar. Oportuno. Socorro. Y cuando vamos. Para la revelación. De el tabernáculo. Que recibe Moisés. En el monte. Acá. Dios le muestra. Un altar. De bronce. El bronce. Es tipo. De sacrificio. De dolor. Harás también. Un altar. De madera. De acacia. El primer producto. Mostrado. Para el altar. La madera de acacia. Aquí no se conoce la acacia. ¿Verdad? ¿Se conoce sí o no? Bueno. La madera de acacia. Tiene una característica. Única. En todo. El planeta. No. Se corrompe. No. Se pudre. Esto apunta. Dipológicamente. A Cristo. ¿En qué? En que murió. Pero su cuerpo. No vio corrupción. Como declara en el Salmo 16. Proféticamente. No. Dejarás que tu. Que tu santo. Vea. Corrupción. Su cuerpo estuvo. Tres días en la tumba. Y no. Se corrompió. Amén. La madera de acacia. Muestra. A Cristo. El. Incorruptible. El. Hombre. Incorruptible. Tentado en todo. Pero sin pecado. ¿Verdad? Entonces el Señor. O sea. Que cuando nosotros vemos. La incorrupción de Cristo. Venimos con nuestra corrupción. Amado. La presencia de Dios. No descansa sobre cosas corruptas. ¿Verdad? Así. ¿Qué es presencia? No puede haber corrupción en tu vida. Pero no puedes librarte de ella por tu propio amérdito. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no a través de mí. Ese primer altar. Estaba detrás de la puerta de entrada del tabernáculo. Y esa puerta. Cuando tú atravesabas esa cortina. Ese velo. Te enfrentabas al altar de bronce. Esa puerta se puede tipificar como el camino. Tres puertas hasta el arca del pacto. Tres velo. Camino. Verdad. Y vida. Después de la vida estaba el lugar santísimo. Ahora vamos a llegar allá. Y voy corriendo para que usted se lleve todo esto. Cuando la persona traía su ofrenda al tabernáculo y cruzaba ese velo. Se encontraba con el altar de bronce. Cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo. La entrada que hacemos en la casa de Dios es a través del sacrificio. Lo primero que a lo que nos expone el Espíritu Santo de Dios es a la verdad del sacrificio de Cristo. Gloria a Dios porque fue crucificado por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Y resucitado el tercer día conforme a su palabra. Madera de acacia. Incorruptibilidad. Y nosotros venimos corrompidos. Madera de baja categoría. Dime una que se pudre rápido. Esa misma. Nosotros armásimos todos. Y nos encontramos a la acacia perfecta. Bendito sea el Señor. Nos encontramos a ese cielo del Líbano. Nos encontramos a esa rosa de Yerón. Nos encontramos a ese ser perfecto. ¿Cómo podemos estar delante de él? Cuando el apóstol Pedro, cuando era pescador simplemente. Y vio una manifestación de su gloria. Le dijo, yo no soy digno de ti. Y mira lo que dijo la madera de acacia. Le dijo al almacido. No te preocupes, Pedro. Desde hoy, tú vas a ser pescador de la tierra. Desde hoy, tú vas a participar de mi naturaleza. Desde hoy, yo te voy a hacer acacia. Al almacido, desde hoy, dejaste tu corrupción. Y eres parte de la incorruptibilidad del Señor. Porque la cabeza, madera de acacia, es un cuerpo también. Bendito sea el Señor. Dile, Señor, gracias. Y mira lo que dice. Harás un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y cinco codos de anchura. Y será cuadrado el altar y su altura de tres codos. Cinco de longitud y cinco de anchura. Cinco tipos de ministerio. Cuando recibimos esa salvación. Esa inconductibilidad es la salvación. Amados, empezamos a movernos ministerialmente. Hacia lo ancho. Hacia lo vasto. Como dice el Señor. Testigos en Judea. En Jerusalén. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Empiezas a testificar. Lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y en su altura, dice, será de tres codos. El número tres es el número de testimonio completo. O sea, la obra de la cruz fue una obra completa. Y lo cumplió el Señor cuando dijo, consumado es. O sea, que esto no es asunto de que el Señor hará conmigo. No, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Es tiempo de que creas lo que el Señor ha hecho contigo. Él ya te salvó. Ya tú eres salvo. Tú eres su hijo. Escúchame bien. Escúchame bien. Ya no eres almacenado. Ahora perteneces a la cabeza. Y si es acacia. Si es madera preciosa. También tú eres precioso ante los ojos del Señor. Y solamente por la gracia de tu matrimonio Señor Jesucristo. Ten misericordia de mí. Según tu palabra. Bendito sea el Señor. Y le harás cuernos a sus cuatro esquinas. Porque era cuadrado el altar. Y sabes tú por qué eran los cuernos donde se ataban las víctimas. Amado, Jesucristo fue atado en la cruz. Jesucristo fue atado en la cruz. Las víctimas en este altar para el holocausto se ataban a los cuernos y ahí se sacrificaban. Había una doble rejilla donde se recogía, donde estaba el fuego para hacer ese holocausto. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario fue atado ahí para que nosotros fuéramos desatados. Entramos al tabernáculo y nos encontramos con ese altar. Con ese sacrificio que ya hizo el Señor de una vez y para siempre. Si alguien le dice que tiene que hacer algo por la salvación. Usted puede ir a la palabra y decir. Mi Señor ya pagó el precio por mí. Mi Señor. Ahora, hay gente que dice que Jesucristo no es Dios, que fue solamente un hombre o una creación. Pero permítame decirle que sí es Dios. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio humano puede cubrir los pecados. Solamente Dios puede cubrir los pecados. Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesucristo no cubrió pecados. Los lavó. Las víctimas cubrían los pecados. Lo dice la palabra. Pero el Señor lavó con su sangre nuestros pecados. Es bien diferente. Cubrir que lavar es bien diferente. Bendito sea el Señor. Hay quien diga gloria a Dios. Amén. Por la sangre que le limpió. Bendito sea el Señor. Cuando nos exponemos a este sacrificio. Miren, después del altar de Rose estaba el lavado. Donde los sacerdotes lavaban sus manos, sus pies. Donde, amado, después del sacrificio de Cristo trajo limpieza de pecado. Y nos da acceso al lugar santo. Está la segunda cortina. Yo soy el camino, dice el Señor. Y la verdad, la segunda cortina. La verdad. ¿Qué había dentro de la verdad? Amado mío, cuando entramos dentro estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba el candelabro y estaba otro altar. El altar del incienso. El altar de los sacrificios. El altar de Rose. Nos da paso en ascenso al segundo altar. El altar del incienso. Pero aguante un momentico. Antes de entrar ahí, quiero hacerles entender algo. El sacrificio de Cristo nos produce, nos da la bendición de tener vestiduras sacerdotales. Tú no eres sacerdote después que estudiaste un seminario. Tú eres sacerdote para Dios después de que recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Al que diga, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vestidura sacerdotal. Congregación de hijos. ¡Aleluya! ¡Consagración! Porque en medio de este altar, en medio de esta revelación, se habló bíblicamente, dice, se habló del aceite para las lámparas. Tu lámpara fue llenada, virgen que está esperando el Señor. Tu lámpara fue llenada por aceite por causa del sacrificio de Cristo. Pero también recibiste vestidura sacerdotal. Y también fuiste consagrado para el Señor. Bendito sea el Señor. Y nos topamos entonces, acá, con el altar del incienso. Nos topamos con el altar del incienso en el verso 30, después de las ofrendas diarias. Sin mencionar que diariamente somos una ofrenda para el Señor. Amén. Nos topamos con el altar del incienso. ¿Qué habla el altar del incienso? Si el altar de bronce habla del sacrificio de Cristo, el altar del incienso habla de las oraciones de los santos. Amén. O sea que, topamos con el altar del bronce, y no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, recibimos tales bendiciones. Para tener acceso a su presencia. Pero ahora viene el altar del incienso. El altar del incienso dice, así harás un altar para quemar incienso. El objetivo de este altar era quemar incienso. Y dice, su altura de dos codos y sus cuernos, dice, perdón, será de un codo y su anchura de un codo. El número uno acá está representando específicamente, y quiero leerlo acá, de unidad, de unidad específicamente. El número uno acá, en el tabernáculo, está hablando de unidad. Y no te acuerdas de algo que si no te digo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, si el altar del incienso, si el incienso habla de las oraciones que son como perfume en la presencia de Dios, el hecho de que se haga el altar de un codo, de ancho y un codo, vuelvo acá para leer, Su anchura y de un codo, su altura, dice, será cuadrado, perdón, en el verso 2, su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura será de dos codos. Si dice de un codo, está hablando de que tiene que haber unidad en la casa de Dios con referencia a las oraciones. Se le recuerdo el Espíritu Santo sobre el aposento alto, cuando estaban todos unánimes orando juntos. Tiene presencia de Dios en la iglesia, tiene que haber unidad en la oración de la iglesia. No puede ser que Lucy esté orando por su problema aparte y Daniel esté orando por su problema aparte y Eddie tenga su problema aparte y todos estemos tirando piedras hacia otro lugar. Si todos tiramos al mismo blanco, entonces podemos tener más éxito. Tiene que haber unidad. Tu presencia suplique de todo corazón. No quiere decir, esto no habla de que yo como pastor diga, padre, necesito la oración, ungeme, yo solamente. Sino que todos ustedes, al unísono, juntamente conmigo, tenemos que estar orando, Señor, necesitamos tu presencia. Queremos tu presencia. No queremos un culto más sin tu presencia. Bendito sea el Señor. Tiene que haber unidad en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Sé que algunos tienen la pregunta acá. El número dos, no voy a entrar en términos numerológicos. El número dos también habla de seguridad, de compañía, pero no me interesan esos temas. Pero sí, la unidad sí es bien importante. Este altar, una vez más, estaba hecho de madera de acacia, pero tenía una diferencia. El altar de los sacrificios estaba cubierto por bronce. Sacrificio. Pero este altar era hecho con madera de acacia cubierta con oro. Y en oro significa divinidad. Amado, la iglesia tiene que estar cubierta de Cristo. Las oraciones de la iglesia tienen que estar cubiertas por el poder divino del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor Jesús Cristo. Gloria a Dios. Este altar del incienso tenía la mesa de los pares de la proposición y el candelero de oro. Por causa de la hora no puedo extenderme por acá. Un buen día vamos a ver un buen estudio del tabernáculo. El candelero tiene su tipología en el Espíritu Santo, en la iglesia, pero hay tanto detalle precioso acá que si lo arroyo será un crimen. No puedo arroyarlo. Un día vamos a hablar bien de esto porque la mesa de los panes tiene una enseñanza tremenda, igual que en candelero. Bendito sea el Señor. Pero yo les invito ahora a poner su mirada en la tercera cortina. Una cortina que tenía un tapizado de querubines. La cortina que hacía la separación del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santo estaban ministrando los sacerdotes delante de Dios. En el lugar santo ministra usted como iglesia delante de Dios. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, rasga la cortina de separación del lugar santo al lugar santísimo. El muro intermedio fue quitado. Rasgó la cortina. Dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida fue rasgada. Fue rasgada. La cortina de la vida fue rasgada. El Señor entregó su vida. Le rasgaron su vida. Ahora, lo que hicieron fue matar el cuerpo humano. Pero si abrió el acceso al lugar santísimo. Ahora salía la vida abundante. Ahora salía la verdadera vida. Bendito sea el Señor. Y en el lugar santísimo, amados míos, había un objeto. Un objeto significativo. El arca del testimonio. El arca del pacto. Dentro de esta arca, que era hecha de madera de acacia, recubierta con oro, madera de acacia, Cristo, el hombre perfecto, incorruptible, el oro, la divinidad, la madera de acacia, cubierta con el oro. En el arca del pacto, Jesucristo divino, Jesucristo, Dios. Pero yo digo, ¿dónde dice que Jesucristo es Dios? Léase la Biblia. Léase la Biblia. Dile, Señor, revelamelo. Ahí está. Y dentro de esa arca, custodiada por dos figuras de querubines, porque ciertamente en la presencia de Dios en el trono hay querubines con cara de león, cara de águila, cara de güey, cara de hombre, cubiertos con alas llenas de ojos. Que es para dar tema acá, y el tiempo nos está acompañando. Tema acá, llévese esto. Las cuatro cabezas apuntan a los cuatro evangelios, apuntan al ministerio de Cristo y apunta a la persona de Cristo. Amado, cubierto por esos querubines, dentro estaba una una con maná. Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. La vara de Arón que reverdeció, tipo de oportunidad de misericordia, de renuevo, de fructificación. La vara seca reverdeciente y dando fruto. Tú con una vara seca reverdeciente y dando fruto. Escúchame bien, ¡Aleluya! Y la tabla de la ley, la palabra de Dios. Esa arca es tipo del corazón de la iglesia. Amado, tu corazón es el arca del pacto, donde Dios hizo y estableció el nuevo pacto. Ya no escribiré mi ley en tablas de piedra, sino en tu corazón, dice el Señor. Y en ese corazón está Jesucristo, el arca del sentido del cielo, alimentándote para que no vas a tener esa hambre jamás. Está esa vara sacerdotal que reverdece, bendito sea el Señor, donde declara el justo, florecerá como la palmera, bendito Dios. Donde tú eras una persona seca, pero ahora Dios te hizo sacerdote y te dio frutos sacerdotales. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y está la ley de Jehová, está la palabra de Dios, está el verbo que se hizo carne, ahora establecido en tu corazón, está en la mente y para siempre. Amados míos, Moisés entendía esto en lo espiritual y le dijo al pueblo, quítense los adornos, vístanse de luto, porque si queremos la presencia de Dios, tenemos que recibir el modelo del cielo. Tenemos que recibir a Cristo completamente, hay gente que quiere recibir una porción de Él, pero así no te va con su presencia. Hay que recibir el modelo completo. Si Moisés no hubiera hecho el tabernáculo como Dios se lo mandó, hubiera fallado completamente. Y él lo hizo al detalle como Dios se lo mostró. Figuras terrenales de las cosas celestiales. Amados, no podemos tener cualquier parte, tenemos que tenerlo todo. Si quieres a Cristo, que el Señor te dice o todo o nada. Iglesia, si quieres presencia de Dios, o todo o nada. O tomas a Cristo completamente o te quedas sin nada. Dios no da su presencia a cualquier persona. Se lo dijo a Moisés, se lo mostró a cada uno de los siervos. Dios, ahora por gracia, el Señor dijo, yo estaré con vosotros siempre. Amén. Por gracia. Gracias. El Señor está con nosotros. Pero la manifestación demanda un precio. Y termino con esto. La manifestación de su presencia demanda un precio. Él no está contigo. Dios, Él es fiel. Amén. Él no se llega a sí mismo. Él está. Pero la manifestación demanda un precio. Por gracia, ¿se manifiesta? Sí. Pero si el Señor dobló a la odía, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Amén. Ejemplo nos dio para seguir sus pisadas. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos perdón. Padre, si hemos desechado alguna parte de todo tu modelo, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que te acuerdes que somos muertos y que ahora en Cristo somos nueva criatura. Amén. Amén. Padre, lleva a tu iglesia, llévanos a ser suplicantes de tu presencia y vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, oro para que tu iglesia sea avivada en esta palabra, a buscar tu presencia como nos cantes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, es mi deseo y espero fervientemente que esta palabra haya quedado en tu corazón.